Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Europa, allá la gente en Italia, en Londres que me ve, mucho gusto. Hoy les traigo un plato ecuatoriano, bueno, se llama menestró, es parte de la fusión de las culturas, producto de la emigración que hubo a través de los años. En este país que es Ecuador, mi país, nuestro país, es importantísimo tomar una sopa. Ingredientes Una libre frijol canario, media libre hueso carnudo, una libre pajarilla, tres ramas de cebolla puerro cortadita en cuadritos, una cebolla colorada, un tomate grande, una libra de papas cortadas en cuadritos, un pimiento verde, dos cucharadas de perejil, dos cucharadas de cilantro finamente picadas, dos cucharadas de aliño casero, una cucharada de aceite con achote, un cuarto de libra de fideos macarrón, media taza de leche, un manojo de albahaca, sal, pimienta y orégano al gusto. Además, un cuarto de taza de nueces. Muy fácil de hacer. Vamos a poner aquí un poco de aceite y vamos a poner, como toda comida ecuatoriana, a nuestro estilo achote. El ecuatoriano cocina con achote para darle color a nuestra sopa. Vamos a ver que esto se vaya calentando. Hoy me siento medio turulato. Ya lo soluciono con EPA Life. ¿Sabes por qué? Porque para tu hígado, si hay algo bueno y positivo, es EPA Life. EPA Life de Nature Garden, que te da la facilidad de vivir feliz. Con coenzima Q10. Antioxidante. Silimarina 140 miligramos. Toma dos veces al día. Además, complejo B. B1, B2, B6 y B12. ¡Qué felicidad! Yo quiero sentirme bien. Quiero sentirme contento. Quiero sentirme amando a la vida. EPA Life. Gracias, Natural Garden. EPA Life. Sí funciona. Producto comprobado. Después de darle a mis pacientes el tratamiento de EPA Life durante 30 días, tuvieron una evidente mejoría en su hígado, como lo podemos observar. Los altos niveles de colesterol, triglicéridos y enzimas hepáticas bajaron. Por eso sigo recomendando a mis pacientes EPA Life, porque es un producto comprobado que cuida tu hígado de las grasas y el alcohol. EPA Life. Producto comprobado. Un producto de Nature's Garden. Encuéntrelo en... Vamos a ver si ya se calentó. Y lo primero que pongo, la cebolla colorada. A esto le añado el pimiento verde y lo vamos a mezclar. Ahora voy a poner cebolla puerro. Si no tiene cebolla puerro, puedes ponerle cebolla blanca. Pero la cebolla puerro tiene mucha personalidad. Ok, vamos a añadirle cebolla puerro. Vamos a dejar que los vegetales se cristalicen. Poco a poco se van a ir cristalizando. Cuando los vegetales se cristalizan, paso número uno, le vamos a poner sal. La sal deshidrata los vegetales. Entonces arranca. Si ustedes sintieran cómo cambió el aroma. Un poquito de pimienta. Y desde luego, ya que esto está caliente, vamos a poner la carne. Los italianos dirán, ¡Uy! Pero si puso su buco. Sí le puso su buco porque tiene hueso. Y tiene carne. Usted póngale hueso carnudo y también le va a quedar muy bien el tomate. Ahí le vamos a poner el tomate. Una vez que hayamos puesto toda esta mezcla, lo que hacemos es mover un poquito para que se vaya cocinando, para que vaya cogiendo sabores y se vaya sazonando. Está un poco tacaño con la sal. Así sellamos la carne. Sellamos la carne. Y quiero decirles algo. Este frejol, que lo dejamos remojando 24 horas, lo ponemos a hervir. Y lo vamos a poner aquí. ¿Verdad? Pero, es el agua donde sirvieron los frejoles. Porque tienen el sabor al frejol. Pongámosle todo, así muy generosamente. Y déjalo que hierva. Usted gane tiempo. Primero, cocine los frejoles. Reserve el agua. Y va a ver lo fácil y sencillo que se le vuelve a hacer un menestrón. Vamos a añadir el aporte de América Latina al mundo, lo que es la papa. Y nuestro menestrón lleva papa. Ahora sí, si usted no tiene el molinillo molinari, no se preocupe. Cada quien tiene su molinillo. Pone un poco de orégano en sus manos. y con su molino manual lo pone. Deja que hierva, que coja su punto, que coja su sabor, que coja su tiempo de cocción. Aproximadamente una media hora va a estar esto. Le voy a poner ahí perejil y le voy a poner cilantro. Estos son sabores ecuatorianos. En este momento voy a añadir un poco de aliño casero, que también me lo han pedido. El aliño casero, la receta, está en mi libro azul. Eso ya está. Vamos acá, en la licuadora de esta, vamos a poner primero albahaca. A mí me gusta más albahaca. Vamos a poner, usualmente el pesto se lo hace con piñones. En Ecuador ya no tenemos piñones. Si usted, donde vive, tiene piñones, use piñones. Y la verdad es esa. Aquí ya no importa piñones. Pero bueno, le voy a poner nueces, que saben muy bien. Vamos a poner un poco de leche. Un poquito de leche. Y vamos a triturar. A este punto, yo le pongo queso mascarpone. La gente que no tiene mascarpone, puede poner queso filadelfia, filadelfia cheese. Y lo pone de esa manera. Yo le voy a poner más nueces. Voy a poner un poco de, de queso parmesano. y a cocinar. Y a cocinar. Esto no lo puede dejar de ser. Ya. Ahí lo tengo, espesito. Voy a poner el macarrón. Y a mí me gusta el macarrón grande. Yo creo que ese macarrón chiquito, no debe ir en el menestru. A mí me gusta el macarrón grande. Entonces, vamos a ponerlo, que se vaya mezclando. y se vaya cocinando. Esto va a estar, esto se le pone aproximadamente, unos seis minutos antes de sacarlo. Unos seis minutos antes de sacarlo. Bueno, ¿y no para qué batió esa vaina? Es un pesto. Y este pesto, se lo vamos a poner. Mire que está espesito. Mire que está espesito, ¿ah? Esto le da un sabor, espectacular. Qué cosa tan sencilla. Qué rica que queda la albahaca. Es espectacular. Vamos a mezclarlo. Me faltó olla. Es que, como yo digo, este es un plato único. Con arroz blanco. Ay, qué rico. Qué rico te queda. Qué sabroso. Qué sabroso. Ay, yo me muero de ganas ya de comer. Es que, a mí me encanta el menestrón. Yo soy cholo, con gusto italiano. Vamos a poner, unos cubos de carne al final. Bueno, la verdad, que este menestrón, como yo digo, es un plato único. Está bien espesito. Si usted quiere echarle, puede echarle un poquito más de líquido. Yo no. A mí me gusta, espeso. Me gusta así, con esa textura. Plato único, con arroz blanco. Pero, mucha gente dirá, uy, pero qué pesado que es. me va a hacer daño al hígado. ¿Qué daño al hígado? Epa Life Advance. La fórmula avanzada de Epa Life. Te permite vivir mejor con enzima Q10, 150 miligramos de silimarina. Tómate, dos, dos, tres, cuatro platitos de menestrón y tuépan Life. Adverse. Bueno, ya lo puse en una sopera, como tiene que ser, y para finalizar, vamos a bendecir este menestrón, no con sal, sino con queso parmesano. Abundante queso parmesano. Qué rico que queda. Qué sabroso que queda. Si te gusta esta receta, muy sencillo, pon like, suscríbete y compártela. Y yo te voy a agradecer infinitamente. Nos vemos próximamente con recetas que te van a hacer chupar los dedos y quizás subir de peso. ¡Gracias!